buen día amigos bienvenidos a un nuevo episodio en su canal peruanísimo p en esta oportunidad me encuentro en jicamarca en la asociación de vivienda los huertos porque vamos a iniciar una aventura épica a ver causitas la manera más práctica de llegar es abordando la línea 1 del metro de lima con dirección hacia san juan de lurigancho y bajaremos en la última estación la cual es la estación bayou todos sabemos que el costo del pasaje en la línea 1 del metro de lima es un sol 50 bajando de la estación de bayou bar al costado está el paradero donde vamos a abordar cualquiera de las púster que nos lleven con dirección hacia el arco o portón de jicamarca el costo del pasaje es un sol y allí vamos a tomar cualquiera de las minivan que nos lleven hacia valle y le diremos al chofer si nos deja por favor en la loza de la asociación de vivienda de los huertos y nos va a decir que el pasaje hacia allí es 3 soles en total con 5 soles 50 llegaremos a la falda del cerro para llegar hacia el colchón de nubes de cantería hemos venido a jicamarca para dirigirnos al cerro cantería varios de ustedes me decían a través del instagram por mensaje porque no vas peruanísimo al cerro cantería quiero queremos que nos muestres el colchón de nubes el cual es el principal atractivo de esta aventura además de la caminata a través de los cerros para llegar ha tomado su tiempo y me dicen que a partir de este punto me demoraría aproximadamente una hora una hora y media hasta llegar a la cúspide del cerro cantería que es donde veremos la escena maravillosa de ese colchón de nubes que me muero de ganas por visitar según me dicen los vecinos de la zona para llegar tengo dos posibilidades o voy por la calle las abejas que es el camino más largo y más calmado o me voy por este atajo que me lleva más rápido es una quebrada que me dejará en la cúspide aproximadamente una hora una hora y media y es la ruta que voy a tomar pueden sentirse tranquilos de venir al menos a partir de esta parte está todo muy tranquilo la zona se ve muy segura hay una tranquera allá abajo hay otra que era abajo antes de llegar a esta losa entonces podemos decir que el acceso está restringido y está muy segura la zona vemos que van llegando más personas para subir el cerro cantería entonces vamos a tener compañía es importante venir temprano la idea es estar alrededor entre las 5 6 de la tarde que es la hora cúspide en la cual se forma el colchón de nubes entonces lo mejor que podemos hacer para llegar en una hora o una hora y media nos vamos por la calle las abejas de frente es una calle bastante empinada así que vengan preparados traigan zapatos con buen agarre y ropa está bastante ligera un consejo cuando caminen por tramos así inclinados tiren un poco el cuerpo hacia adelante eso les va a ayudar la ruta aconsejable como les dije es venir por la calle las abejas y luego tomar en la parte de arriba la calle las lilas y seguir subiendo el camino que está marcado algunos pensarán si tengo buena resistencia física puedo subir por las quebradas por las piedras en efecto pueden subir por ahí pero no es aconsejable imagínense que ocurra un deslizamiento imprevisto podrían caer no es mejor no arriesgarse sigan con su caminata y disfrútenla si cuentas con la resistencia física suficiente puedes intentar correr un poco pero no te excedas recuerda primero está tu integridad para que llegues arriba y te maravilles con el verdadero espectáculo que es el colchón de nubes han pasado aproximadamente unos 10 minutos y miren esta es la altura que hemos subido ya hacia allá abajo ahí está la losa de los huertos lugar donde nos dejó la minivan que tomamos en el portón de jicamarca abajo puedo ver que ya se ha reunido un poco más de personas deben de ser los amigos lomeros de san juan del virgancho que suben todos los fines de semana así que sigamos el trayecto y bien amigos mirando calle las lilas ya se termina el camino afirmado y tenemos un camino más accidentado es por ello que era recomendable las zapatillas con buen agarre suban con cuidado la verdad que es un poco agotador sin embargo estoy disfrutando desde el inicio esta aventura miren qué hermoso lugar aún en lo desértico es muy bello ya subimos desde la losa pero no señores aún nos falta mucho por recorrer hacia el fondo vemos el colchón de nubes formándose y por aquí es donde hay que subir donde tenemos que llegar es hacia este poste azul donde comienza nuestro verdadero recorrido este es el poste que tenemos que ubicar si vemos hacia arriba en las rocas vemos dibujadas flechas azules nos marca el camino hacia el colchón de nubes miren qué belleza bien dicen que lo mejor que hay en la vida suele ser muchas veces gratis pero tenemos que cuidarlo no ensucien estas son las flechas que buscamos al mundo suban siempre con cuidado porque el camino es bastante accidentado hay otra flecha aquí hay otra flecha así es amigos aproximadamente unas cuatro flechas después hemos llegado estamos mucho más alto observen esto es todo el camino que hemos recorrido y veo que llegan más motos hacia la losa estamos a buena hora sigamos miren amigos hermoso colchón el que se está formando qué maravilla de verdad que es bastante accidentado este camino amigos pero hay que seguir aún nos falta un poco más de verdad que me están pesando los 39 años pero nos vamos miren seguimos encontrando las señales así que pueden venir tranquilos lo que sí pisen firme siguen en el camino no vayan por las zonas resbalosas y siempre atentos aún grabando estoy atento no hagan esto por favor bueno con fe el dueño volverá y se llevará su botella no boten sus mascarillas recójanlas otro día voy a venir a hacer limpieza no traigo guantes miren amigos ya podemos ir apreciando cómo se forma el colchón de lunes si se preocupan porque suben solos siempre sube gente buena onda deportista también miren siempre van a venir acompañados allá donde hay que llegar ya saben están haciendo actividad física pueden sacarse la mascarilla pueden sacarse el barbijo pero siempre tomen distancia no olviden las paradas de ley para rehidratarse básicos traigan agua sigamos causitas calculo calculo que ya estamos en la mitad del camino bueno miren cuánto hemos subido ya podemos aprovechar parte del colchón de san juan del urigancho y el colchón del cono norte uy qué maravilla tenemos que apurarnos antes de que se ponga el sol miren qué hermoso y eso que aún no llegamos arriba todavía nos queda mucho camino por recorrer sigamos ahora ustedes se preguntarán por qué se llama cerro cantería posiblemente esto era tomado como cantera de piedras para la construcción otro dato importante es que si bien estamos en jicamarca el cerro cantería forma parte de la parte alta de la quebrada de canto grande miren dónde estamos qué maravilla hacia allá creo que hay un mejor panorama vamos a ir ahí vamos a ir hacia esta zona que me late que va a estar impresionante adivina dónde estoy causita que le encanta el colchón de nubes me intriga las tomas que se pueden hacer ahí arriba me intrigan lo que sí tengan cuidado las rocas están bastante filosas por ahí me he rasguñado un poco me hizo una pequeña herida nada de consideración estén muy atentos y bien causitas aún así sin aliento les muestro que llegamos a la cima el cerro cantería miren qué precioso ese colchón de nubes y eso que aún falta que llegue el atardecer es el momento cúspide de esta maravilla natural les voy a dejar el presupuesto de cuánto me costó llegar aquí que fue bastante económico causita mira a ti te encanta la aventura hemos llegado a la cima del cielo y aún nos falta esperar el atardecer para ver el momento cúspide la belleza en su máxima expresión aquí en el colchón de nubes del cerro cantería qué dices te animas a venir con poquísimo capital tienes esta maravilla causita estamos arriba en el techo de san juan del urigancho es peruano y es gratis como nuestra tierra nuestra patria nos regala tanta belleza qué ingratos que hemos sido verdad valor a tu tierra ama tu patria respeta la naturaleza literal causitas entre las nubes estoy es más por encima de ellas causitas bien dicen que las cosas más hermosas de la vida suelen ser gratuitas pero tienen un precio bastante considerable el que tú los respetes el que no ensucies el que no contamines respeta la naturaleza causita que te encanta la aventura pueden subir ahí y pueden subir ahí también mira qué belleza de panorama causita mira qué hermosa vista tenemos aquí causita impresionante verdad es impresionante verdad hermoso nuevamente te agradezco diosito gracias papá lindo gracias por tanta belleza en mi perú hermoso viva el perú carajo gracias por nacer aquí he quedado enmaravillado me cansó subir cuesta arriba ha sido agotador subir cuesta arriba pero ha valido la pena y lo ha valido mucho miren qué belleza miren qué belleza de panorama causitas qué hermoso el colchón de nubes del cerro cantería miren amigos tengo al sol poniéndose en mis manos qué hermoso qué hermoso y bien causitas desde aquí desde lo alto con el sol ya puesto me despido de ustedes no olvides causitas suscríbete si no estás suscrito comparte este vídeo con tus amigos para que seamos más causitas en este grupo tan maravilloso de aventureros no olvides darle like al vídeo y estate atento activa la campanita para que siempre se te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos causita que te encanta la aventura por ahí oí decir que lo más hermoso de esta vida suele ser completamente gratis pero para mí tiene un costo muy importante el que te des cuenta de que tú eres uno con aquello que la naturaleza te da completamente gratis y que la ames y la respetes de la misma manera en que te amas y respetas a ti mismo 2 1 2 20 Gracias.